Mujeres Lincoln, Rolls Royce y Bonfair Mujeres Lincoln, Rolls Royce y Bonfair Y si tú no me dejas de mirar, las cosas seguirán su curso Yo no te engaño, te encanta por detrás, dime si te hago daño Yo no soy Dios, tú tal vez, tu puta se fue conmigo más de una vez Y siempre la tengo que dar boleto, lo único que hace es hablar de ese paleto Y con tu hermana Playboy, ya no es lo mismo, solo me dicen no sé qué Del machismo, no sé de qué coño habla Ella disfruta cuando lo hacemos, la azoto y la llamo puta Tengo amor, por todas esas con las que lo hago La vida es dura y me voy a lo mejor que tú me puedes ofrecer Tú te crees que eres mujer, ya quisieras pared Tengo amor, por todas esas con las que lo hago La vida es dura y me voy a lo mejor que tú me puedes ofrecer Tú te crees que eres mujer, ya quisieras pared Tengo cuídame de quien elijo Hay muchas que quieren hacerme hijos Y Dios sabe lo que quiero a esos niños Pero no los quiero si no están hechos con cariño Y si lo nuestro es amor, lo comparto Lo que hacemos, me da vergüenza hasta contarlo Y a esas horas siempre se la ve bitchin' Ni folla, ni chupa, ni un misero estricti Si esto va por nosotros, según en lo que te fijes No nos interesan esas putas vírgenes Solo calientan y presumen Cuando ven sacar la polla, uñas como aquella puta En el tequi, de vuelta acoslada como Blowjob Betty A mí aquella puta me daba igual Después siempre se sentía mal Nunca le pedí nada, ella lo daba Y después siempre me lo reprochaba Ella me dijo te quiero y esta es la prueba Una mamada no es amor, todas lo prueban Supongo que las putas nunca van a cambiar Siempre estaremos buscando quien nos pueda amar Te digo como Ice Cube en el 89 I ain't that one puta Y ahora mueve Tengo amor Por todas esas con las que lo hago La vida es dura y me voy a lo Mejor que tú me puedes ofrecer Tú te crees que eres mujer Ya quisieras valer Tengo amor Por todas esas con las que lo hago La vida es dura y me voy a lo Mejor que tú me puedes ofrecer Tú te crees que eres mujer Ya quisieras valer Si mi hombre me presenta a una amiga suya No significa que la cama concluya Pero esos pechos en mi cita van calientes Así que me acerqué a ella bien sonriente Ella hablaba del sistema y de libros de cultura Que si leo, que si escribo De utopías, de vivir en el limbo La miré en el culo y lo tenía bien lindo Yo la dije girl, conozco el sistema Y remover la mierda, la verdad me quema Ella me dijo, eso es de cobardes Yo la dije, la vida es lo que compartes Ella me dijo, compartamos la lucha Yo la dije, mejor la cama y la ducha Y salto otra vez con lo del machismo Yo la dije, puta, somos lo mismo El mundo está mal ya, yo no soy Dios Si quieres puedo hacer algo por los dos Una vez conmigo en la cama ya verás que En este mundo no importa nada más girl Tú sigues luchando por el mundo Que yo anhelo lo mismo por mi culo Porque es así, ajá Ya como un lloro 2006, playboy Este año es nuestro Tengo amor, por todas esas con las que lo hago La vida es dura y me voy a lo mejor que tú me puedes ofrecer Tú te crees que eres mujer, ya quisiera valerse Yo te crees que eres mujer, ya quisiera valerse Lincoln Collins, Rolls Royce y Bonfer Lincoln Collins, Rolls Royce y Bonfer Tú te crees que eres mujer, tú te crees que eres mujer For real Uh-huh Deep